El asteroide 2018-CV de entre 15 y 40 metros pasará esta tarde cerca de la Tierra, a una distancia de 64.000 kilómetros, menos de una quinta parte del trayecto de la Tierra a la Luna. El asteroide descubierto el pasado 4 de febrero por astrónomos en la Catalina Sky Surray será el tercero en pasar por el planeta azul en menos de cinco días. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio indicó que el objeto celeste tendrá su acercamiento más próximo con el planeta azul, a las 16.30 horas tiempo del centro de México. El gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Paul Chodas, dijo que aunque 2018-CV es bastante pequeño, podría ser más grande que el asteroide que entró en la atmósfera de Cheleavynx, Rusia, hace casi cinco años. Esta semana, los astrónomos también descubrieron otro pequeño asteroide llamado 2018-CC, el cual tuvo su momento de acercamiento más próximo con la Tierra el pasado 6 de febrero. El objeto celeste, que se estima mide entre 15 y 30 metros, pasa a una distancia de 184.000 kilómetros de la Tierra. El domingo 4 de febrero, el asteroide 2002 AJ-129 pasó cerca de la Tierra y tuvo su enfoque más cercano a una distancia aproximada de 4.2 millones de kilómetros. Notimex Notimex